Y nos acompaña Guillermo Romero Rodríguez, vicepresidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Lucero. Muchas gracias por la invitación. Tiene un programa para estas vacaciones de verano. Cuéntanos. Traemos un programa ahorita que está lanzando la Secretaría de Turismo Federal, el cual la Concanaco Servitur, pues la está arropando, que se llama Viajemos Todos por México. Es un programa muy importante, sobre todo lo que se trata no nada más es viajar en las temporadas vacacionales, sino todo lo contrario, tenerlo durante todo el año y aprovechar Lucero todos los asientos vacíos que tenemos en los valles de ocupación, en las temporadas bajas, y se trata de que todos los mexicanos tengan este beneficio de viajar, de conocer nuestras raíces en México, y sobre todo todos los destinos de sol y playa que tenemos, tenemos pueblos mágicos, tenemos cientos de pueblos mágicos, y sobre todo, pues que vayan, que viajen. Y algo muy importante, tenemos nueve millones de asientos de aviones vacíos, doscientos millones de asientos de autobús vacíos, y noventa y tres millones de habitaciones desocupadas durante todo el año. Entonces ahorita la Concanaco, pues está arropando este programa, promoviéndolos con todos nuestros afiliados, tenemos setecientos mil afiliados a nivel nacional, en las doscientos cincuenta y cinco cámaras que tiene Concanaco Servitur México en toda la República, con representantes en seiscientas ciudades. Tenemos pueblos mágicos, te pongo un ejemplo, en Mazatlán, que tenemos el sol y playa, pues un destino que va creciendo mucho, que está ahorita entre los diez primeros lugares a nivel nacional, tenemos pueblos mágicos como Rosario, tenemos Mocorito, Cozalá, El Fuerte, y sobre todo, hago un paréntesis en Mocorito, que fue otorgado el distintivo en diciembre por la Secretaría de Turismo Federal. Ellos generan el doble de derrama económica con este distintivo. Por eso es un modelo muy importante que todos los mexicanos tienen que conocer. Te digo, esta semana va a haber un lanzamiento del programa Viajemos Todos por México en la Ciudad de México. Ya se hizo el lanzamiento en Yucatán y hoy lo tendremos aquí en la Ciudad de México. Y la idea es que todos los prestadores de servicios, todos los comerciantes, los hoteleros, los grandes, los medianos y los pequeños, tengan esta participación y nos pueda beneficiar en el sector y también a todos los mexicanos. ¿Estarían participando empresas, hoteles, aerolíneas? Aerolíneas, tenemos aerolíneas, transporte terrestre. Restaurantes. Restaurantes, el tema de la gastronomía. Como bien lo sabes, la gastronomía hoy es un factor importante. ¿Bajarían sus precios? Por supuesto. Ahorita lo que se trata es que va a haber promociones, paquetes. Ahorita tenemos hoteles que tienen hasta en un 50%. Entonces hay unos que ganan el 30%, pero sobre todo hacer paquetes con los prestadores de servicios turísticos. Y hoy en día tenemos el 87% es turismo nacional, el que viaja, y el 13% es extranjero. Entonces queremos enseñarles más a los jóvenes, adultos y adultos mayores que vayan y conozcan nuestras raíces, que conozcan México. Eso es importante. Es un gran programa que trae la Secretaría de Turismo Federal y que sobre todo nosotros lo vamos a estar promocionando con todas nuestras cámaras de comercio, servicios y turismo del país. ¿Qué tanta derrama económica se espera para estas vacaciones de verano? Mira, ahorita las vacaciones de verano esperamos tener, la mayoría de los destinos turísticos traemos un promedio aproximado del 90% en ocupación. Entonces esto nos va a dejar una derrama económica importante en el comercio, en los servicios y en el turismo. Es la temporada más larga, le llamamos nosotros, porque arranca prácticamente la primera semana y termina en el ciclo escolar. Hoy el ciclo escolar, tenemos una muy buena noticia, Lucero Quedarte, que ya está autorizado. La Concanaco presentó una iniciativa del ciclo escolar, donde debes de tener 200 días. Vamos a tener 180 días, que ya está aprobada por la Secretaría de Educación Pública y estos 180 días también va a ser, se está respetando los planteles educativos. Para aquellos, el que lo quiera llevar, está aprobado y autorizado para que también puedan viajar los papás con sus niños. ¿Y cómo van a recuperar esos 20 días? Pues van a entrar media hora antes o van a salir media hora después. El recreo se va a reducir, 15 minutos. ¿En Mérida los empresarios lo tomaron bien? En Mérida es una iniciativa que traen muy positiva y así queremos, y todos, el resto del Estado también lo estamos manejando. Realmente es una buena medida, incentiva al viajero y sobre todo genera derrama económica. Y en este verano es la temporada más importante para México. Guillermo, ahorita mencionabas los pueblos mágicos. Evidentemente hay unos que tienen más afluencia de turistas que otros. Me imagino que es por cuestión de promoción, tal vez, pero es bueno saber que hay muchos pueblos mágicos que quizás no conocemos y podrían ser una experiencia increíble. Por supuesto, tenemos 111 pueblos mágicos en todo lo largo y ancho de la República Mexicana y te ofrecen un sinfín de atractivos, porque no nada más es el sol y playa. O sea, hoy tenemos, te ponía el caso ahorita de Mazatlán, que tiene centros de convenciones, tiene turismo rural, en el turismo rural entra directamente lo que son los pueblos mágicos, el deportivo, el de pesca. O sea, no nomás es sol y playa, ya hoy hay un sinfín de oportunidades donde los turistas, el turismo social ya no se queda en el hotel, sino que sale a conocer y este es el tema de los pueblos mágicos. Guillermo, le hemos estado dando seguimiento a esta situación por la que están pasando Campeche y Tabasco por los precios del petróleo que ha afectado a diversos sectores, sobre todo al turismo. ¿Qué tipo de apoyos están recibiendo? Por ejemplo, Campeche, según la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, en mayo registró una ocupación hotelera del 4%. ¿Qué apoyos están recibiendo para ese sector? Ahorita Campeche y Tabasco, por la situación del petróleo, del decremento que hemos tenido tan fuerte y que nos ha pegado en esa región que está abajo de 50 dólares por barril del crudo, tenemos incentivos, ahorita el gobierno federal hizo un modelo especial para estas dos entidades en donde va a haber incentivos fiscales para apoyar al comercio, a los servicios y al turismo. Y sobre todo, los héroes también están dentro de este programa Vejemos Todos por México. Guillermo, muchísimas gracias por la plática, estamos atentos al programa y los esperamos en los próximos días para que nos conviden más información. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes y traerte más información del programa, Vejemos Todos por México. Guillermo, Roberto Rodríguez, vicepresidente de Concanaco, muy buenas tardes. Gracias.